de la puente. Muy bien, y corre traslado para la señora Susana que tiene cuatro días. Hasta ahí están en todo su derecho. Ustedes dirán, sí, pues no puedo usar los recursos públicos para hacer publicidad a favor o en contra de la revocatoria. Pero lo que es lo más divertido del expediente, qué pena que no lo podemos poner así, porque yo voy a tratar de enseñarles al público, tú me puedes ayudar. Este es el registro fotográfico que acompaña, las pruebas de la falta están acá. Ustedes van a ver las cosas horribles que ha hecho Susana Vier. A ver, por ejemplo, módulo de atención al público. Lugar, abajo, abajo. Este está buenísimo. Parque Universitario, Lima, Ciudad para Todos, dice la banderola. Prevención de cáncer uterino, unidad de mamografía digital, Oncosalud. Según el jurado, que la municipalidad tenga un cartel que diga prevención de cáncer de cuello uterino para las mujeres de Lima, es una falta. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo diablos van a ser ustedes para poder indicarle a las señoras que vayan a hacerse su papá Nicolau? No, hay otros incluso más simpáticos, por decirle, por utilizar un verbo. O sea, el caso 4, por ejemplo, es uno respecto a consejos para una Navidad segura. Claro, por ejemplo, acá hay uno, el caso 1, dice, la Municipalidad Metropolitana de Lima les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ya. Ser par, Servicio de Parque Lima. Ah, eso es publicidad electoral, ¿ah? Usted no puede desear una feliz Navidad. Nosotros no podemos modificar la fecha de la Navidad ni modificar la fecha de Año Nuevo, ¿no? Entonces, solamente se puede hacer, o sea, se puede efectuar el saludo en esta fecha. Pero parece que la palabra Lima, ciudad para todos, la palabra Lima es lo que ellos asumen como Lima, ciudad para todos. En realidad hay un problema. Y se repite, ¿no? Hay un problema mayúsculo en las resoluciones, porque son tres, ¿no? O sea, además tiene que quedar claro que esto no es instancia de una denuncia de parte, sino que es oficio. El propio, los propios fiscalizadores, monitores, los denominan, del jurado, son los que han recorrido la ciudad de Lima. Ahora, hay que decir, en todos estos casos no dice Susana Villarán, no dice vota por el no. No, no, no. Vamos a poner todos los ejemplos, ¿ya? Para que nos vean rapidito. Acá, en el parque universitario, una banderola que dice Lima, ciudad para todos, servicio de parques de Lima. En la otra, en los postes, en la época de Mesa Redonda, dice, consejos para una Navidad segura. Colabora con el orden y la limpieza. ¿Eso es publicidad electoral? Colabora con el orden y la limpieza. No, hay uno en el cual le estamos haciendo una salida de emergencia. Salida de emergencia, por favor. La banderola dice salida de emergencia. Salida de emergencia en Mesa Redonda. Eso es publicidad electoral y acá dice también salida de emergencia. Acá dice, en un poste se ha colocado, en el Girón Cusco, cuadra 5 y 6, zona segura. Zona segura, dice el cartel. Lima, ciudad para todos. Municipalidad Metropolitana de Lima. Zona segura. Que la autoriza la Municipalidad Metropolitana de Lima. Todo esto está bajo investigación. O sea, estamos gastando nuestra plata en que el cura investigue esto. Luego dice acá, zona de concentración en el caso de emergencia, en un poste. Zona de concentración. Compra seguro. Navidad sin riesgo 2012. A ver, y acá dice, dile no a la pirotecnia informal. Según el jurado, esto es sujeto a investigación por ser publicidad electoral a favor de la campaña de Susana Villariano. Y luego la banderola que dice, Lima, ciudad para todos, wifi, internet, libre para todos en la plaza de armas. O sea, no le puedes decir a la gente que hay wifi en la plaza de armas. Está prohibido, según el jurado. Yo ya, la verdad, no entiendo nada. Y yo me he leído el reglamento de publicidad estatal. Y acá hay un panel que dice, disculpe las molestias, estamos trabajando. Eso es publicidad electoral, para el jurado. Disculpe la molestia, estamos trabajando. No dice Susana Villarán, no dice ni siquiera el nombre de la tía. No dice nada. Manderola en poste, dice, cuida tu vida, utiliza el crucero peatonal. Eso también está mal. Es malo, 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 pésimo me parece. Y acá dice, respetemos los horarios permitidos de carga y descarga. ¿Ah? Eso es publicidad electoral. Y luego dice acá, prohibido el comercio ambulatorio. Prohibido el comercio ambulatorio, propaganda electoral. Esta gente está mal, Dios mío. Y acá hay la mejor. El camión de basura, el camión de basura, dice Lima, Lima Ciudad para Todos. Y la ambulancia dice, Lima Ciudad para Todos, Hospital de Nacionalidad. Incluso en el caso del camión de la basura es un vehículo privado, porque es de una empresa que es concesionaria de la municipalidad de Lima. Así es. Ni siquiera es un bien municipal, ¿no? Así es. Y finalmente, trabajo decente es erradicación del trabajo infantil, banderola. Y obra en ejecución, creación de eje peatonal Ica Ucayali, plan de desvíos. Acá está el plan de desvío. O sea, el contribuyente de los ciudadanos milenios no debe saber cuál es el plan de desvío. O sea, el problema es el criterio que ha utilizado, que se está utilizando. Y acá dice, tú ya plantaste tu árbol, cien mil árboles plantados en Lima. Eso es obra pública. Y acá, Susana Villarán es el único, el único que tiene su nombre es ese. Y hay que hacer la precisión, además, que ese panel, en realidad, está colocado mucho antes de que se inicie el proceso de consulta popular. Bueno, ¿qué cosa está pasando acá? El tema adicional es que el artículo 16 del Reglamento de Publicidad Estatal señala que lo que correspondería, si es que efectivamente se verifica que hay una infracción, es una multa. Y la multa puede variar, como lo señala el artículo 16, entre 30 y 100 UITs. ¿Qué? ¿Tres millones de soles? Por haber colocado... Hombres trabajando. Disculpen la molestia. Porque, disculpen, hay un plan de desvío vehicular, porque deshaciendo esta obra. O esta es una zona segura. Prohibido el comercio ambulatorio, tres millones de soles. Así es, ¿no? O sea, en realidad, a eso nos estamos exponiendo. Pero el tema adicional es que esto está dirigido contra la titular del pliego. No es ni siquiera, ni siquiera está regulado, ni normado, porque no podría, pues, Susana Villarán disponer que por caja de la municipalidad se pague la multa. ¿No? Tendría que salir de su patrimonio personal. Obviamente, porque se supone que ella está haciendo campaña para... Así es. Bueno, ella y ustedes, ¿no? Claro, porque ese es el otro tema. Somos 40 regidores, 40 miembros del Consejo Metropolitano. Con Susana Villarán, nuestra alcaldesa metropolitana, a la cabeza de los que estamos sometidos a este proceso. Por eso, porque todos recordamos lo que fue la campaña presidencial de Luis Castañeda, que tenía su nombre escrito, su nombre escrito, en banderolas, y yo la recuerdo perfectamente, por todo Petit Tuars, por toda la avenida Arenales, aquí nomás. Y en cada peldaño, de cada escalón, de cada escalera, de las 800 que hizo. Susana Villarán me dice que está entregando ya la número mil, mil escaleras, y no ha puesto su nombre en ningún pendaño, una tarada. No le ha puesto su nombre. El tema es que es medio esquizofrénico. A ver, Rosa María, tú sabes muy bien que nosotros hemos tenido una relación bien complicada con el Jurado Nacional de Elecciones, con la presidencia del doctor Sivina. Bueno, si les abrió un proceso revocatorio cuando ustedes decían que ya no estaba fuera de plazo. O sea, y además yo sigo y seguimos manteniendo la posición de que esta es una revocatoria que tiene un origen, pues, irregular y legal. Pero ya estamos encima de este caballo, vamos para adelante, ya estamos convencidos que el 17 de marzo la ciudad va a ganar diciéndole no a esta revocatoria. Pero tenemos la esperanza, hemos sido recibidos por el doctor Tábara, el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy día hemos sido convocados también por el Jurado Nacional, hemos concurrido con el teniente alcalde, a ver la factibilidad de esta posibilidad de poder suscribir un pacto ético. Nosotros hemos estado totalmente ya nos ha concurrir a todas las audiencias que sean necesarias. El jurado nos ha señalado, si es que tendríamos alguna posición, sobre generar debates con quienes promueven. Bienvenido sean, aquí estamos. Pero este tipo de cosas sí son, como le decíamos hoy día a la funcionaria, ¿no? Es un poco esquizoy de esta situación, porque por un lado nos dicen, hagamos una campaña de voto informado. Limpio, claro. Limpio de voto informado. Para que la población esté debidamente informada. Y usted no puede poner salida de emergencia. Pero por otro lado, no podemos... Salida de emergencia en esa redonda. Claro, ni siquiera es que podamos, ya ni siquiera estamos hablando de campaña, ¿no? No, 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 salida de emergencia. Porque tiene que quedar claro que nosotros no estamos utilizando, de parte de la Municipal de Elema, ni un sol de fondos para la campaña. Porque esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Están usando campaña? Porque hoy día Marco Tulio ha dicho que los alcaldes distritales no pueden hacer pública su opinión, a favor o en contra de la revocatoria. No, bueno, está... Porque eso está prohibido. Porque los alcaldes distritales reciben también fondos de la Municipal Provincial. Claro, lo que dice el señor Marco Tulio tiene poco respaldo, ya ni siquiera jurídico en el criterio lógico de la gente, ¿no? O sea, todo alcalde, todo regidor, fuera del horario que está siendo señalado por la ley, no ha sido restringido en su derecho de expresar libremente su opinión. No sea, cualquier día usted viene y ya le prohíben que diga que está en contra la revocatoria. Claro, ahora, también... De repente se lo prohíben a usted. No voy a poder hacer campaña, a mí me quieren revocar, quieren que yo salga porque junto con Susana Villarán y el conjunto de miembros del Consejo no se hacen obras, pero no podemos publicitar qué obras se hacen. No, no, es medio esquizoide la situación. Ya, pero así se puede así. ¿Cómo hacemos? ¿Hombres trabajando? Está prohibido. Bueno, le inician una investigación. Todavía no lo han sancionado, pero le inician por este registro fotográfico. O sea, el criterio además es, por ejemplo, ¿no? Y una de las preguntas hoy de que jocosamente nos hacíamos era, ¿qué hacemos con la ambulancia? Pítala de blanco. Pintala de blanco. Y ponle, ¿esto no es una ambulancia? Claro, algo por el estilo tendríamos que... Esto no es una ambulancia, parece, pero no es. Y el problema es que no podemos quitar... Ahora, podrían poner, ¿qué es esto, señores de los jurados? Nada más. No podríamos quitar la frase que dice Municipalidad de Lima, porque si no, ¿cómo la gente va a saber que ese es un cartel oficial que tiene la obligación de cumplir? Claro, si se dice zona de descarga, Municipalidad de Lima, se supone que lo ha puesto a la Municipalidad de Lima. Claro, si no dice Municipalidad de Lima, la gente no tiene cómo saber por qué obedecerlo. Así es. Pero a eso nos enfrentamos, ¿no? Ay, Diosito lindo. Las cosas que vamos a ver de acá el 17 de marzo van a ser increíbles. Señor Marco Antonio Ceballos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos reímos ya al final, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que hacer algo en el jurado. Estas fotos son, la verdad, increíbles.